Música Señores estamos de regreso con el consumidor y para mi siempre es un grato para hacer compartir con mi queridísimo amigo el Dr. Ramón Espinal Doctor, como esta usted? Bien, muy bien, gracias a Dios Usted sigue siendo ginecólogo y especialista en reproducción y biólogo de reproducción, todo eso, verdad que si? Para eso nacimos y en eso estamos Que bueno que esta con nosotros Y en el día de hoy doctor, usted trae un tema muy interesante Y es el de los hombres, que nunca hemos tratado en el programa Y usted como ginecólogo no entendería que no, pero el doctor ve de todo y ya tiene conocimiento de todas esas áreas Y doctor, usted me hablaba fuera del aire de algo que preocupa Y dice, bueno, hoy día estamos viendo mayor cantidad de hombres que tienen problemas para poder embarazar Y que esta pasando doctor? Bien, bueno, tu sabes que hay muchos estudios donde todavía hay lo que se llama la infertilidad idiopática en el hombre Esto es que no se saben las causas Pero si sabemos que hay muchas cosas que están afectando a nuestros hombres Por ejemplo, el medio ambiente, el uso de vicios Hoy sabemos que se está utilizando muchas cosas que hacen daño Como es el cigarrillo, como es muchos alimentos procesados Como es el medio ambiente, como es la juca, bueno Y algunas, o sea, muchas otras causas que afectan a nuestros hombres Como las enfermedades, infecciones en sus genitales Hay una enfermedad también, la criptorquidia Que es muy importante cuando los bebés nacen Que la pediatra la revisen Porque muchas veces los testículos no han descendido A esto se le llama criptorquidia Y cuando esto ocurre y no nos damos cuenta Entonces prácticamente se le queman los testículos Impidiendo que ese bebé posteriormente tengan hijos Y cosas tan sencillas, Pablo Como el uso de las laptops Tú sabes que muchas de ellas sacan el calor por debajo Y a veces hay chicos que duran muchas horas Con una laptop trabajando Se sobrecalientan los testículos y eso hace daño Tener pendiente que los ciclistas Que muchas veces hacen unos recorridos extensos Y pegan el testículo al cuerpo Eso muchas veces provoca ciertos inconvenientes Y el varicocele, que son unas venas varicosas en los testículos Esto también da muchos problemas al hombro O sea que como vemos, hay muchas cosas que afectan los testículos ¿Se agrega ahí? ¿Se puede agregar las enfermedades de transmisión sexual? ¿Algunas? Sí, claro que sí Cuando hable de infección, específicamente me refiero a ella Y hay dos específicamente que son bien dañinas Que es la clamidia y es también la gonorrea Ok Que por suerte ya en estos tiempos se ve muy poco Por lo menos la última, la clamidia es un poquito más frecuente Un poquito más frecuente Y son muy fáciles de curar, muy fáciles de curar Doctor, ok, ¿cómo se determina? ¿Cómo se detecta? ¿Cuál estudio se hace para determinar la fertilidad de un hombre? Ok, mira, realmente ya hoy Nosotros tenemos un personal especializado en esto Que son las embriólogas O sea, tradicionalmente siempre se han hecho lo que es los espermogramas En el hombre Para ver, no solo el espermograma Sino que también se hace conjuntamente con un cultivo ¿Qué es un espermograma? El espermograma no es más que un procedimiento Mediante el cual en el microscopio Se hace una evaluación de los espermatozoides del hombre Para valorar cantidad, calidad, porcentaje de normales Y lógicamente cultivos para veces infecciones como dije anteriormente ¿Quiénes hacen un buen espermograma? Y eso es importante que ustedes lo sepan Porque no en todos los sitios se hacen bien O sea, lo ideal es que lo haga una embrióloga Que tenga lo que se llama la cámara de Meikle Que es donde nosotros vamos O ellos en este caso van a cuantificar adecuadamente Esa muestra Y un buen microscopio Que nos dé una buena visión Para lo que es la morfología O sea, qué porcentaje de normales O de anormales tiene el hombre ¿Qué tan importante es la cantidad de espermas? La cantidad es muy importante Porque recuérdate que Mientras más cantidad Pues mayor cantidad de espermatozoides adecuados tienen Entonces, recordemos que cuando hay una relación sexual Hay lo que se llama la eyaculación Hay una gran cantidad de espermatozoides que mueren en la vagina Porque la vagina es un medio agreste al espermatozoide Y entonces, después que esos espermatozoides logran subir Por el tracto genital de la mujer Que muchas veces hay muchos obstáculos Que pueden impedirle que suban adecuadamente Entonces, algunos de ellos Los más fuertes, los más capacitados Son los que van a llegar al tercio externo de la trompa Donde se va a unir con el espermatozoide Y el óvulo y el espermatozoide Para generar lo que se llama un embrión Que luego se va a convertir en feto Y luego en lo que estamos aquí Entonces, en lo que estamos aquí Doctor, ok Ya usted determinó Se hizo el estudio, el espermatograma Se aceptó el cultivo Y ya parece que hay algún tipo de complicación Obviamente, dependiendo de la complicación Hay un tratamiento para cada uno Pero, ¿existe tratamiento para cada uno? Esa es la pregunta Sí, mira En medicina, lo más importante es lo que nosotros Llamamos a hacer un diagnóstico Luego que hemos hecho un diagnóstico Prácticamente para todo este tratamiento Si es una infección, hay antibiótico Si es un problema hormonal Que puede ser un problema hormonal Pues también hay un tratamiento Y así sucesivamente A veces cuando hay varicoceles Que varicoceles, que es la vena varicosa Que yo le decía Sobrecalienta el testículo Y por ende hace daño Entonces, lo que se hace es que sencillamente El urólogo quita estas varices De los testículos Para darle la oportunidad A que no se sobrecalienten los mismos Y en consecuencia Haya una mejor calidad Y cantidad de espermatozoides Hay casos en los cuales Esto no tiene solución Leía Que hay un tipo de complicación Que se llama sosperma Sí Que nos gustaría que le explicara Que es un poquito más complicado Hay una posibilidad de que este hombre Nunca pueda tener hijo No Y explique lo que es la sospermia Por favor Mire, la sospermia no es más que Como lo dice A Ausencia de espermatozoides En el eyaculado Esto puede deberse a muchas cosas Primero A que Tenga un problema obstructivo O sea, que le impida salir los espermatozoides O sea, como ocurre cuando un paciente Se hace una vasectomía Hay una sospermia Pero eso no quiere decir que no tiene Tiene ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, entonces lo pasamos A lo que se llama reproducción asistida Le aspiramos Del testículo O de la cola del epididimo Le aspiramos los espermatozoides Y fertilizamos los óvulos O sea, fíjate que un hombre Hoy por hoy Algo que era imposible De pensar hace un tiempo Con uno o dos espermatozoides Puede tener un hijo Y producimos millones Y producimos millones ¿Por qué? Porque con estas técnicas de ahora Sobre todo una que se llama Fertilización in vitro Más Inyección Intracitoplásmica de esperma ¿Qué es esto? Pues sencillamente un aparato especial Montar el espermatozoide En una pipetica Perforar el óvulo Y dejar el espermatozoide dentro Eso se está haciendo aquí Pero o sea Y sacar este esperma De los testículos directamente De los testículos directamente Bueno A veces uno puede aspirarlo De la cola del epididimo En el borde En el borde Pero a veces cuando no hay ahí Pues sencillamente se abre un poquito Y se busca dentro ya del testículo Todo eso es posible hacerlo Y cuántos bebés han nacido De esta técnica Ah, qué interesante Doctor Entonces estos hombres Muchos hombres que nos están viendo Que están buscando Tengo muchas preguntas aquí De mujeres que dicen Estoy buscando con mi esposo Tengo tres años Y no tenemos Mi esposo tiene hijos El caso de que un hombre Haya tenido hijos anteriormente ¿Eso implica que el hombre A futuro No pueda tener problemas de espermas? Claro Claro Mira Esa es una excelente pregunta Yo he tenido a veces Ciertas disputas con pacientes Que ella me dice No, no doctor Investígueme a mí Porque mi esposo Él tiene hijos No hay ningún problema Y yo le digo No Debemos investigarlo los dos Porque se recuerda Que al inicio Yo dije Que una simple infección En un hombre Podía limitarlo Y nunca se me ha habido Un caso De donde el mismo esposo Me llama y me dice Pero yo soy un baraco Yo tengo una muchacha De seis meses Y entonces Yo no necesito Hacerme eso Y yo le dije No Mire esta opción suya Pero yo entiendo Que sería aconsejable Porque si usted tiene Alguna infección o algo Y efectivamente Era una infección Que él tenía Le dimos tratamiento Y dos meses después Ya la esposa Está embarazada O sea que Una simple infección Que a veces No puede ser tan simple Sí Puede impedir Que un hombre ya fértil Tenga problemas De fertilidad Y es algo Como te dije Que con una simple Pastilleta antibiótico Poder resolver Eso es importante Porque muchas veces Las mujeres Tienen esta culpa Y este pesar Cuando vayan Cuando estén buscando Usted siempre recomienda Que al año De buscar Continuamente Y de manera efectiva Y no salir embarazada Ya entonces Ambos deberían ir A chequearse ¿Verdad que sí? Eso es lo que usted Siempre nos ha enseñado Aquí en el programa Así se define la infertilidad Sí Pero cada caso es particular Ok Una paciente que me diga Que tiene 36 años 37 años Yo no voy a esperar el año Claro Por el tema de tiempo Por el tema de tiempo Probablemente Son 6 meses Sea suficiente Pero también Va a depender Por eso la medicina Es tan polémica De cada paciente Porque una paciente Que me diga a mí Yo le hago básicamente 3 preguntas a la paciente O sea Edad Cuando fue su última menstruación Y si le da dolor Con la menstruación Desde que esa paciente Me dice a mí Que tiene mucho Ay doctor Que tengo que tomar calmante Ya inmediatamente Yo pienso en endometriosis Porque la endometriosis Es una enfermedad Que está muy presente Y en fertilidades Y es altísimo El índice Que tiene Que es tema De un programa aparte Hablar de esa enfermedad O sea que realmente Recuerda que yo siempre he dicho Recuerde Que la infertilidad Es un asunto De pareja O sea Lo ideal no es que vaya La mujer sola O el hombre solo Sino que vayan los dos Porque hay que investigarlo Y voy a repetir Lo que he dicho Otras veces Para los que no me han escuchado Señores Para que se produzca Un embarazo Básicamente Se necesitan tres cosas Básicamente Que el espermatozoide El hombre esté bien Que la mujer Obule bien Y que la carreterita Por donde estos van Que son las trompas De falopio Estén bien O sea que no estén tapadas Yo le agregaría una cuarta Que tengan relaciones sexuales En el día en que ella está volando Claro que sí Porque yo tengo tres años casada Por el marido de Nueva York Y él viene un fin de semana Y ya quiere salir embarazada No Eso es un caso Fíjate Es un caso de diario Vivir Mío Que yo tengo Doctor tres años Que no me embarazo Y tienes relación No porque este Nueva York Viene en diciembre Vamos a reorganizar esto Y entonces vamos a evaluarte Y ya hay la alternativa Incluso nosotros estamos Afiliados a un laboratorio De Nueva York Específicamente Donde le hacemos las pruebas allá Y ya sabemos Cuando viene la pareja Como está Y en consecuencia Muchas veces Estimulamos la ovulación Y preparamos el ambiente Para que cuando llegue ese esposo Ella esté ovulando O sea que Eso es algo que hacemos Esta importación No es cantidad Es calidad Calidad No es cantidad Es relaciones Esto lo digo Porque seguro Él viene en diciembre Ella cree que como Él vino por esas dos semanas Y todos los días Tuvieron relaciones Pero tú tal vez En esas dos semanas Que tuvieron juntos Tú no ovulaste Exacto Pero está lo contrario Pablo Resulta que también está la mujer Que tiene relación Inmediatamente se va al baño A lavarse Y esa tiene relaciones normales Puede tener relaciones En el momento que está ovulando Y a lo mejor Una actitud De una De algo que ella está acostumbrada De una costumbre A lo mejor está impidiendo Entonces Incluso nosotros Pensando hasta digieren Pensarán ella Exactamente Entonces realmente Cuando se está buscando embarazo Nosotros que muchas veces Estimulamos ovulación Y hacemos lo que se llama Un seguimiento folicular O sea sabemos exactamente Que día ella va a ovular Y la ponemos Siempre le recomendamos Que sea de noche Fíjate Porque en las noches Esta mujer está tranquila Se queda recostada Muchas veces Le decimos No te laves Para que no se lleve Una gran cantidad De espermatozoides Y al contrario Que se ponga una almohadita En los pies Para que de esa manera Quede en una posición Donde los espermatozoides Tenga más facilidad Las piernas levantadas Con las piernas levantadas ¿Y una almohada en la espalda era? No, en las piernas Ah, en las piernas Para que levante las piernas Que calibre un poquito Exactamente Todas esas son cosas Que uno orienta a la paciente Porque como yo le digo O sea Si tiene relación Inmediatamente va y se lava Pues se va a llevar Una gran cantidad De espermatozoides Y necesitamos que haya buena cantidad Permítame hacer unas preguntas Que tengo aquí Sí, sí Me pregunta Michael Por fin hoy hay luz Me está dejando ver el consumidor Qué bueno Michael La pregunta es Vamos a hacer un cerrullo Pondiendo el sol para Michael Tengo una hija Y Y Una hija Y tengo 22 Y no he tenido más Porque me operaron En el barco cere Tengo 10 días de operado Qué probabilidad tengo De tener hijo Y qué hay que tomar Para fortalecer el semen Y mejorar la calidad del semen Tengo los 47 Bueno, tengo 47 años Es lo que tiene una novia Una mujer de 22 No, es que no sé No entiendo Porque Tengo una hija Que tiene 22 años ¿Qué tú me querés decir? Si es eso Por lo menos Él tiene una hija Es lo que yo entiendo Lo que él me está diciendo aquí Y que él Tenía varicocele Lo operaron Tiene el día de operado Y cuál sería La probabilidad De que esta operación Haya sido exitosa Bueno, generalmente Cuando se opere varicocele El hombre va a mejorar Pero también nosotros Tenemos que darle su ayudadita O sea, hay medicamentos Como por ejemplo El citrato de clomifeno Que estimula el testículo A la producción de espematozoides A su vez que los antioxidantes Y hay específicamente Antioxidantes muy buenos También ayudan A mejorar la calidad De los espematozoides En el caso de él Que veo que está operado Muy recientemente Debe esperar un tiempo prudente ¿A cuánto ya va a prudente, doctor? Tres meses Tres meses Tres meses Déjeme decirle La vida media Y es una gran diferencia Con la mujer que tenemos los hombres Una mujer te va a ovular Todos los meses Cuando está bien El hombre La producción de espematozoides Desde Que se comienza a formar Por así decirlo A madurar Hasta que ya es un espematozoide maduro O 90 días O sea, que realmente Por eso nosotros Cuando se le hace una prueba De espematozoide Un espematograma Y va a haber un control Recomendamos que sea en 90 días Para que esa nueva Camada, por así decirlo Sea la que nosotros evaluemos Y veamos si mejor o no Pero en el caso de él Debe mejorar Ya con la cirugía Sería interesante saber Cómo estaba antes La cantidad y calidad Y entonces compararla Con la posterior Buenos días, doctor Tengo un niño de 4 meses Y cuando nació No tenía los testículos Pero cuando cumplió 2 meses Se le sentía uno solo Hasta ahora solo se siente uno ¿Puede tener problemas Él con eso? Habría que ver Porque justamente Recordemos Cuando iniciamos el programa Que hablábamos de lo que era La criptorquídea Que es que a veces El bebecito Se le quedan los testículos arriba Si se le detectó Incluso hay una cirugía Para esa que se debe hacer Inmediato Y se le baja ese testículo Pues probablemente Ese bebé no va a tener problemas Pero si en cuyo caso No se detecta a tiempo Que veo que es un bebé Muy pequeño todavía Sí, 4 meses Exactamente Yo pienso que quizás No tenga problemas Dependiendo del tiempo En que se le descubriera Pero generalmente Es al nacimiento Porque los pediatras Revisan esto Y lógicamente Cuando ese bebé Te haya un adolescente Pues sería bueno Hacerle un empermatograma A ver cómo está Quiero saber si un hombre Que se le bajó la papera A los testículos Puede dar hijos Esa es una muy buena pregunta Porque resulta Que hay muchas personas Que le da lo que se llama La papera O parotiditis Y realmente Le puede quemar Los testículos E impedir Por así decirlo Que tenga hijos O sea la papera Puede afectar Pero lógicamente Como en todo A veces puede ser parcial O total En ese caso Si le dio papera Lo que habría que hacer Es un control De un empermatograma Para ver cómo está Pero si la papera Puede afectar Dice ¿Qué relación existe Entre la operación De la columna Y la fertilidad del hombre? No Se supone que no debe haber ninguna No debe haber ninguna No Dice aquí Sigur Hola Escúchame A menos que quede Hemipléjico Bueno Claro Si ya tiene una complicación Ya es otra cosa Buenos días Pablo Quiero que le pregunte Doctor Espina Si un hombre con varicoceles Los testículos puede tener hijos Si se opera Ya un poco usted lo ha contestado Sí Pero es bueno que sepan Que los varicoceles Es por grado Entonces dependiendo Del grado de varicoceles De esa manera va a afectar O sea no es lo mismo Un varicoceles grado 1 Que un grado 3 Ok Entonces en consecuencia Esa es la evaluación Que su urologo le va a hacer De hecho es bueno que se sepa Que existe una subespecialidad Dentro de la urología Que se llama andrología O sea que así como yo soy Biólogo de la reproducción O sea después de ginecólogo Hicen una subespecialidad En reproducción También los urologos Hacen una subespecialidad En reproducción en hombre Que se llama andrología Quiero saber Si puedo quedar En estado de embarazo Con ovarios poliquísticos Y si el estar Subida de peso Influye Claro que sí Las pacientes Con ovarios poliquísticos Realmente es un problema hormonal De hecho De eso no se debe operar O sea operar Ovarios poliquísticos Es un crimen Porque ya se sabe Que es un problema hormonal Y que si usted hace una cirugía Momentáneamente Lo puede resolver Pero posteriormente Va a volver igual Es más en el caso de ella Tiene muchas veces La relación El ovario poliquístico Con lo que es La obesidad ¿Por qué? Porque las grasas Que se acumulan Dentro de esa grasa Se produce más estrógeno Y recordemos Que como yo dije una vez Voy a tratar de ser Es sencillo Básicamente el ciclo menstrual Está dado por dos hormonas O sea Sube el estrógeno Sube la progesterona Más o menos su nivel Lo bloquea Y viene la menstruación Y ese ciclo menstrual En las pacientes Con ovario poliquístico El estrógeno está muy alto La progesterona está bajito Y por eso es que Ustedes ven Que uno le da unas pastillitas Que no marca progesterona Para que haga el pico Bloquea el estrógeno Y entonces se venga la menstruación Muy importante Que las pacientes Con ovario poliquístico Se mantengan menstruando Y hay manera de hacerlo Tenemos varios Varias maneras de hacerlo Dependiendo del deseo De fertilidad Si es una niña Por ejemplo Que no va a embarazarse O una mujer Que no empieza a embarazarse El manejo es uno Pero si es una paciente Que se va a embarazar El manejo es otro Doctor Última pregunta doctor Buen día Buen día mi negro Supongo que ella se refiere a mí Yo supongo ¿Verdad? Dice aquí Yo estoy en tratamiento Para tener hijos Porque tengo problemas Pero ya el doctor Me mandó a hacer pruebas De hormonas Y la de mi esposa Salió bien Y la mía tiene un problemita Que con un tratamiento Se me resuelve la situación Quiero saber En qué tiempo El doctor En qué tiempo El doctor me pone Que me ponga El doctor me pone tratamiento O sea En qué tiempo Después del tratamiento Puedo salir embarazada Pero eso va a depender Eso va a depender Recuerda que hay que valorar Las tres cosas básicas Que dije Que el hombre esté bien Que ovule bien Que la carretera esté bien Y si es un problema hormonal Bueno pues corregirlo Por ejemplo El caso ella podría ser Una hiperprolactinemia O sea la hormona Que produce leche A veces la mujer Le sube de manera normal Y eso le bloquea La ovulación Entonces incluso Puede deberse a un micro O un macro adenoma Entonces en esa consecuencia Se le pone un tratamiento Antidopaminérgico Para que entonces Logre ella su ovulación O sea había que depender Doctor Muchas preguntas Y también mucha gente Me pregunta ¿Dónde está usted ubicado? ¿Dónde lo pueden conseguir? Así que doctor por favor Bueno estamos en Santiago En el Instituto de Reproducción Y Ginecología De Cibavirex Que está en la Esmeralda Y aquí en la capital Estamos en Plaza Central En el tercer piso En la oficina 354 Ahí estamos Susones Déjenme el teléfono en pantalla Pónganme el teléfono en pantalla De nuevo Para que la gente Le dé tiempo a tomarlo Para que el doctor Ahí están los teléfonos Para que el doctor Ramón Espinal Le pueda ayudar Que hay muchas personas Que me han preguntado Los teléfonos Y la información Así que pueden hacerlo Ahí a través de esa vía Doctor Muchísimas gracias Un placer En 15 días nos vemos doctor Si Dios quiere Si Dios quiere Ojalá que sí Que pueda estar con nosotros Señores nos vamos a la pausa Cuando regresemos Mi queridísimo amigo El Chef Junior Fernández Nos acompaña Regresamos ahora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!